Radio La Crónica, 1320, ahí. 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 Yo me voy con mi chiquita, si al amanecer nos vamos, yo, yo me voy con mi chiquita, diciéndole, pues mamita, dame un poco de café y la alegría, la alegría yo tendré de besarte esa boquita. Aprende mi tumba o pa' quien pueda aguarachar, apréndelo, apréndelo. Aprende mi tumba o pa' quien pueda aguarachar, apréndelo, apréndelo. Cuando, cuando, cuando este ritmo se acabe, yo me acabaré con él. Junto, 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 iremos a la tumba, como, como compañeros fiel. Aprende mi tumba o pa' quien pueda aguarachar, apréndelo, apréndelo, apréndelo. Aprende mi tumba o pa' quien pueda aguarachar, apréndelo, apréndelo. Aprende mi tumba o pa' quien pueda agu receptor, apréndelo, 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 apréndelo. Estás escuchando Fiesta Latina Fiesta Latina Fiesta Latina Fiesta Latina Fiesta Latina Fiesta Latina Esto va para aquellas personas que por ningún motivo desean ver la felicidad entre dos personas que se aman Fiesta Latina 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 Fiesta Latina